Bien, pues seguimos con la lectura crítica del libro La muerte de la naturaleza de la escritora, la filósofa estropeyense Caroline Merchant del que ya hemos hablado en dos vídeos anteriores analizando la introducción y los dos primeros capítulos y con el que vamos a continuar hasta el final yo creo no sé si haré algún salto en algún capítulo en concreto pero vamos a desgajar el vídeo este y vamos a intentar comprender cuáles son todas las tesis fundamentales en los primeros capítulos habíamos leído que Merchant habla de cómo se ha conceptualizado la naturaleza a lo largo de la historia desde la antigüedad clásica hasta hoy en la sociedad occidental desde una naturaleza que es orgánica y que está viva en las sociedades medievales y grecolatinas a una naturaleza inerte con la irrupción del racionalismo y del mecanicismo en la modernidad occidental habíamos analizado cómo esas transformaciones en el terreno del pensamiento habían influido profundamente cómo los occidentales se relacionaban con el medio y cómo todo ello estaba relacionado también con los sistemas económicos que se adoptaban cómo se producían transformaciones en la concepción de la sociedad y cómo se dotaba de importancia a... sí, cómo cambiaban los valores de la sociedad en relación a estos cambios en la concepción de lo natural así que vamos a seguir ahora con el capítulo 3 que se llama la sociedad orgánica y la utopía bien continuando con las tesis interiores la autora va a decir que efectivamente la percepción de la naturaleza lleva implícita una proyección de la concepción de lo humano y lo social es decir cómo construimos la idea de lo humano y cómo integramos lo humano dentro de la sociedad está mediado o está condicionado por cómo percibimos la naturaleza esto se ve reflejado de manera muy clara en libros muy conocidos en el terreno de la filosofía por ejemplo en el siglo XX encontramos el puesto del hombre en el cosmos de Max Scheller que para hablar del puesto del hombre en el cosmos hace profundas divagaciones sobre psicología una incipiente psicología porque la psicología es una disciplina de conocimiento muy 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 reciente y se produce por lo tanto un intento de comprensión de lo humano y de las facetas de la moralidad humana a través de lo cosmológico casi relacionando lo psicológico con lo cosmológico bien ese tipo de relaciones entre lo moral y lo cosmológico es decir la ley natural por así decirlo no la ley natural en un sentido teológico religioso que ahora lo vamos a comentar sino en un sentido de las leyes naturales y aquello humano ese tipo de relaciones en la ciencia contemporánea las sociedades occidentales contemporáneas habían generado una brecha como si no hubiese ningún tipo de relación entre una cosa y la otra entre las leyes naturales y las leyes morales sin embargo en las sociedades orgánicas o más bien dicho organicistas previas a la modernidad sí que había una integración en su cosmovisión de las cosas entre la vida moral y las leyes naturales de hecho como digo eso se ve reflejado bien y ahora lo vamos a discutir en esa idea de ley natural que se usa dentro de por ejemplo la teología religiosa cristiana la teología cristiana bien el tema es que la autor va a explicar en este artículo en este capítulo va a seguir explicando esa transición a el mecanicismo como pasa la sociedad occidental del mecanicismo al organicismo va a exponer en qué consisten algunas de esas transformaciones y luego va a referirse a algunos autores que desarrollan utopías organicistas de diferente tipo esto nos habla del momento de ebullición de pensamiento de ideas de pensamiento crítico y de sí de posibles sociedades que se ofrecen durante este momento estamos hablando del momento de la modernidad del comienzo de la modernidad una de las tesis fuertes de este capítulo es que en el organicismo en la sociedad orgánica en el organicismo la sociedad tenía que ser moldeada según la naturaleza según esa concepción de la naturaleza es decir la vida civil debía de imitar el orden natural lo que se entendía por el orden natural en este momento desde luego no tal y como concebimos hoy las leyes naturales pero de una manera metafórica sí de forma aproximada es decir cuando dice la autora que la sociedad organicista considera que la sociedad debe de vivir según la naturaleza lo que se está diciendo es como digo que existe una integración entre las jerarquías sociales y las leyes naturales por ello las metáforas que se solían utilizar para explicar toda esa serie de jerarquías estaban relacionadas con la vida en por ejemplo comunidades de insectos sociales como los insectos sociales están jerarquizados de la misma forma en que por ejemplo una monarquía está jerarquizada teniendo en su cabeza al rey hasta hasta descender totalmente en esa pirámide es decir existe una integración entre lo cosmológico y lo moral que está justificada por esa idea de el orden natural esa idea del orden natural refleja una necesidad y no una arbitrariedad no un uso del poder es decir el rey es concebido como la encarnación de los valores de la comunidad es decir existe una jerarquía en la sociedad medieval en la cual se reproduce esa ley natural desde el rey hasta los escalafones más bajos de la sociedad incluso vemos que esa jerarquía se replica en la propia familia ahora lo vamos a hablar pero en definitiva que como decía existe esa integración entre el orden cosmológico y moral por cierto también existían los griegos aunque de distinta forma en la cual esas jerarquías se van replicando desde las leyes naturales el universo está jerarquizado diríamos el reino animal existe en una serie de jerarquías esa concepción existe los planetas están jerarquizados o las masas celestes están jerarquizadas la patria está jerarquizada existe una una serie de estamentos que se van jerarquizando y por último la familia está jerarquizada en la cúspide de todo eso está la idea del padre el padre puede ser dios puede ser el padre de la patria el rey o puede ser el padre de familia que como digo son los vórtices de esas estructuras reproductivas en la sociedad organicista en la cual desde un punto de vista narrativo como digo esas jerarquías no están basadas diríamos en el poder aunque el poder desde luego existe sino que se cree que existe un deber ser en esa jerarquía existe una virtud que encarnan estos ideales la idea del padre en ese sentido piramidal desde el rey hasta la familia por supuesto bueno pues esto es lo que correspondería a una descripción de una sociedad patriarcal efectivamente esa sociedad ha desaparecido por mucho que hoy siguen insistiendo en que el patriarcado el patriarcado el patriarcado no existe porque esto ya no existe es decir no existe ningún tipo de cosmovisión que establezca ningún tipo de ninguna suerte de teleología ni de atribución de deberes en relación a este tipo de modelos si uno concibe el patriarcado como machismo no sabe exactamente bien lo que es una sociedad patriarcal está hablando en términos demasiado laxos es como decir es como llamar facha a una persona que a un liberal es que pues es que no no tiene ni pie ni cabeza básicamente o sea a un nivel filosófico conceptual llamar facha a una persona que hace una defensa de un pensamiento liberal es es absurdo pero bueno como digo existe esa distribución de responsabilidades y de deberes ligada a esas jerarquías que se consideran integradas dentro de un orden natural bien en esas sociedades premodernas organicistas existía una unas jerarquías muy marcadas como digo basadas en en supersticiones realmente no de más que supersticiones en ideas metafísicas totalizadoras que impedían desde luego un una movilidad de clase porque si tú consideras que esto no lo dice la autora esto lo estoy añadiendo yo pero si tú consideras que los estamentos sociales están determinados por una suerte de ley natural en la cual existe una correlación entre la virtud y el poder es decir que aquellos que detentan el poder son por necesidad los más virtuosos estás excluyendo la capacidad del individuo de escalar socialmente por sus propios méritos estás tejiendo una narrativa en la cual el destino ya ya está dado no no existe un azar movilizador no existe ese caos movilizador son sociedades muy basadas en el orden y la estabilidad realmente la sociedad liberal la sociedad comercial que la sociedad capitalista en definitiva que va a ser impulsada por el crecimiento de los nuevos burgueses de los nuevos mercaderes enriquecidos que van cada vez ganando más más poder va a tener que derruir todo esto de nuevo lo estoy añadiendo yo quizás a lo largo del libro no recuerdo ahora más adelante lo habla pero va a tener que derruir ese sistema de esas jerarquías basadas en 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 esa en esa correlación entre poder y virtud y va a tener que construir una narrativa en la cual el poder tiene que estar justificado por el la virtud o el mérito individual básicamente ¿no? de hecho la autora analiza como en las sociedades premodernas existe lo que ella llama un comunitarismo agrario dice voy a leer el comunitarismo agrario en en este tipo de de sociedades rurales que está que está analizando la autora alcanzó un nivel de cooperación alcanzó el máximo nivel de cooperación con la introducción de la trabajo del suelo forzoso dice que todas las personas de la comunidad estaban forzadas a el sí la labranza la plantación el cuidado así como había una asignación ¿no? de una división del trabajo por familias que se distribuían la tierra periódicamente que ecualizaban por así decir la producción de la fertilidad o sea la producción de la agricultura y el acceso a herramientas terrenos etcétera ¿no? esto estaba dice la autora ampliamente distribuido durante la edad medieval y durante el comienzo de la edad moderna europea en algunas zonas dice que incluso hasta siglos 18 y 19 ¿no? en el este de Europa dice pero realmente la sociedad por ejemplo en el caso ibérico también encontramos una resistencia tardía de este tipo de prácticas incluso podríamos decir que aunque evidentemente no hay trabajos forzosos hoy día ni nada por el estilo pero que los montes comunales españoles los pocos que han sobrevivido que son muchos más desde luego que el resto de países de Europa occidental son un anacronismo y sin embargo son altamente positivos para la conservación de la biodiversidad y por cierto también pueden ser un modelo alternativo en momentos como el que vivimos de profunda crisis en todos los sentidos no solo económica también social política etcétera y de hecho hay mucha gente haciendo divulgación hay varios muchas personas en youtube y en diferentes plataformas haciendo divulgación sobre el comunal sobre la importancia de cuidar este tipo de figuras de propiedad que han sobrevivido en España hasta la actualidad entonces en esa en esa sociedad medieval organicista existe un modelo que la sociedad llama de comunitarismo agrario que es una sociedad colectivista donde existe como digo una integración entre los órdenes cosmológico y moral y existen una serie de redes de atribución de responsabilidades que encajarían más muy en línea de como hacen las lecturas de la historia los teóricos liberales con una sociedad de tipo comunista que con una sociedad de tipo liberal es decir la edad media es mucho más semejante a la unión soviética que así dicho mal y pronto que a la sociedad norteamericana durante el siglo XX por ejemplo bien durante este capítulo la primera parte va a hablar sobre este tipo de cosas va a hacer una descripción de esa sociedad organicista de la edad media de la antigüedad y durante la segunda mitad va a hablar sobre las utopías organicistas muy interesante porque las utopías organicistas como digo se producen en un momento de gran transformación y vienen beben de diferentes fuentes y vienen de distintas inspiraciones es decir vamos a encontrar utopías organicistas de raíz cristiana de con una sí con una con una pulsión o una inspiración de raíz cristiana un intento por así decirlo de traer el hacer la obra de Dios en la tierra a través de esa sociedad organicista comunal y vamos a encontrar utopías de carácter ateo o de carácter más que ateo sí más que ateo contra el estatus quo y contra las ideas del cristianismo la autora va a hablar de distintas utopías a lo largo del libro en este capítulo va a hablar por ejemplo brevemente sobre la nueva Atlántida de Bacon pero se va a centrar sobre todo en la ciudad del sol de Tomaso Campanella y Cristianópolis de Johan Valentín Andreas como podéis intuir Cristianópolis está fundamentada en principios cristianos pero la ciudad del sol por ejemplo de Campanella es altamente disruptora en sus propuestas esas utopías organicistas dice están impulsadas por el milenarismo por la idea de la segunda venida de Dios la idea de que tenemos que estar preparados de que tenemos que obrar bien porque se acerca esa segunda venida porque vamos a ser juzgados de manera inminente esto ha sido a lo largo de la historia muy recurrente pero sobre todo a partir del siglo X en adelante esas utopías implican una serie de de discusiones filosóficas que versan sobre por ejemplo la inmanencia o trascendencia de Dios por ejemplo Campanella que digo que tiene una visión más disidente considera que Dios es tanto inmanente como trascendente me pregunto si esto habría sido leído por Spinoza o si hay otros autores porque no conozco tanta profundidad estos asuntos que abordasen esa supuesta inmanencia de Dios pero como digo esas esas utopías esas propuestas de sociedad política van a indagar en asuntos tan profundos como estos es inmanente Dios o es solamente trascendente existe una si existe un orden común entre lo cosmológico y lo moral implica eso que Dios está también contenido en lo material o es un mero creador espectador desde fuera esas sociedades esas utopías dice están basadas en una concepción holística del cosmos donde dice la autora se ven reflejadas y arquetipizadas como fuerzas orgánicas la idea del padre y de la madre que van a tener distinta importancia según la utopía por ejemplo la ciudad del sol de campanela es una utopía mucho más igualitarista por así decirlo en términos modernos mucho más feminista por así decirlo donde por ejemplo las mujeres también tienen que ser instruidas en la defensa pero es interesante porque tanto en la utopía de campanela como en la utopía de Johan Valentín Andreas hay una promoción de la educación es decir se considera como algo tremendamente positivo la educación de la población y también hay una inclusión de la mujer dentro de la educación es decir se contempla que tanto hombres como mujeres y desde luego que todo el mundo no solamente las élites accedan a la educación que tengan por lo tanto unas condiciones de desarrollo y de vida muy similares casi a lo que estaríamos viviendo hoy en algunos países de hecho recoge la autora como estas utopías organicistas hablan de la promoción de una vida con significado en las cuales exista un balance entre el trabajo y el ocio es decir ya en la modernidad todas estas ideas utópicas sobre sociedades políticas donde se cuiden los derechos de los trabajadores hay una distribución y un igualitarismo entre los trabajadores se están construyendo y como digo en el seno en el seno del propio cristianismo que como ya dije en el vídeo anterior los mayores experimentos de sociedad comunista o comunal pero realmente una forma de vida distributiva e igualitarista de la historia son las misiones que los jesuitas y otras órdenes cristianas llevaron a cabo en el imperio español americano hubo durante más de 300 años hubo comunidades que de manera ininterrumpida sostenieron este tipo de formas de vida comunitaristas en estas en estas utopías urbanicistas de las que habla la autora se promueve también el conocimiento se promueve la ciencia la entrega del ser humano a la ciencia el ser humano toma un rol de por así decirlo de artesano divino ya creo que lo mencioné en los vídeos anteriores pero esa idea del ser humano como un dios de segundo orden un segundus deus fue desarrollada por muchos autores de este tiempo puede ser por ejemplo Nicolás de Cusa que habla de de esto el ser humano está llamado a desarrollar la obra divina la gesta de en la tierra está llamado a replicar a ser perfectos como dice el evangelio estamos llamados a replicar en el mundo material la obra de dios el ejemplo de dios y en base a todas esas ideas todas estas propuestas de utopía en sociedades organicistas de de tinte pues sí comunitarista por así llamarlo van promoviendo estas visiones estas concepciones de utopía de sociedades ideales que han sido sin duda muy trascendentes en en nuestro desarrollo como civilización ¿no? así que bien vamos a seguir hablando sobre las sociedades organicistas y vamos a seguir hablando sobre sobre propuestas utópicas o utopistas porque la autora en los siguientes capítulos va a hablar sobre ello pero yo en este vídeo breve solo quería analizar capítulo 3 perdón el sí el capítulo 3 y y voy a seguir subiendo más más contenido crítico sobre este libro que creo que es muy interesante para comprender algunas de las problemáticas actuales si os ha gustado este vídeo os recomiendo que veáis los vídeos anteriores y que os suscribáis le deis me gusta y todo esto para seguir estando al tanto de este tipo de contenidos nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.